VAMOS A VER LAS MEJORES ACCIONES DE ESTE PARTIDO, QUE YA EN ESTA SEGUNDA PARTE, TAMBIÉN DE LO MEJOR QUE HABÍA MOSTRADO QUERÉTARO FUE ESTA LLEGADA POR LA DERECHA Y EL REMATE DE NERY CARDOSO. SÍ, NERY CARDOSO QUE LLEGÓ EN EL REMATE DE BOTE PRONTO Y PASABA CERCA, MUY CERCA DE LA PORTERÍA SIN PODER A ABRIR EL MARCADOR, CLARO QUE EL CONJUNTO DE OOXACA TAMBIÉN MOSTRABA SUS GARRAS, ERA EL DE LA INICIATIVA, ERA EL QUE ESTABA BUSCANDO EL GOL CON MAYOR INSISTENCIA, ESE ÚLTIMO REMATE DE CARDOS Y DESPUÉS FUERON MUY PELIGROSOS TAMBIÉN SOBRE TODO A PELOTA PARADA. SÍ, TENÍA LA POSESÓN Y TENÍA LA PROFUNDIDAD DE CUADRO DE ALEBRIJES, PERO REALMENTE SIN LLEGAR DE MADERA CLARA, ¿NO? HASTA QUE EL MINUTO 89 VIENE ESTA JUGADA EN LA QUE SE DESCUELGA DIONICIO ESCALANTE DEFENSA CENTRAL, LLEGA HASTA LA MEDIA LUNA, SIRVE PARA EL MÁJARO BENITES QUE ESTABA INCOMPRENSIBLEMENTE SOLO PARA LA PELOTA Y DISPARA CON MUY POCA FUERZA, MIRA NO ALCANZA ALGUIEN A LLEGAR AL RELEVO PARA QUÉ LADO, SE METE FARINELO A CUBRIR LA PORTERÍA Y NO LO HACE TAMPOCO. ¿CUÁNTO CONDUJO ESCALANTE? Y ENTRE TODO EL MUNDO SE METIÓ CON PELOTA CONTROLADA, CABEZA ARRIBA, A TODA VELOCIDAD, TAMPOCO, A TODA VELOCIDAD Y RECONOCIBLE LA JUGADA DE DIONISIO ESCALANTE. YO CREO QUE ESCALANTE NO ES UNA JUGADA COMO ESTA NI EN EL LLANO, NI SIQUIERA CUANDO JUGABA CON LADERAS AHÍ EN SU CALLERA. SE COMIÓ EL PICOLÍN PALACIO. SE SINTIÓ NESTO, DIGO SE SINTIÓ NESTO. AH NESTO, NESTO.